Internacional Estados Unidos, Kim Davis consigue que no la obliguen a oficiar matrimonios homosexuales. Un juez federal ha rechazado la petición de la Organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, por la que pedían obligar a Kim Davis a emitir licencias de matrimonio a personas del mismo sexo y, por tanto, que pasara por alto su objeción de conciencia. El político republicano Matt Bevin, que fue elegido gobernador en noviembre, concedió a Davis la objeción de conciencia, en cuanto ocupó su cargo y firmó la regulación que permitía a su oficina emitir licencias matrimoniales sin su firma. Pero esta organización interpuso una demanda para que fuese el nombre de Davis el que apareciese en las licencias. No hay ninguna razón lógica que explique por qué este asunto ha llegado tan lejos, sin que haya gente razonable que respete y acate los derechos y concede la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, ha dicho el fundador y presidente de Liberty Council, Matt Stewart, que defiende a Davis. Desde el principio, hemos dicho que la asociación no está interesada en las licencias de matrimonio. Ellos quieren la cabeza de King Davis, dijo Stever. Además, afirma que quieren obligarla a violar su conciencia y, por tanto, se muestra satisfecho porque el tribunal ha rechazado la demanda. Davis nació en una familia cristiana y, por ello, se niega a expedir licencias matrimoniales a favor de los homosexuales, ya que considera que sería ir en contra de sus propias creencias. Por ello, buscó con la ayuda del exgobernador Steve Bechard un vacío legal que avalara su derecho y su objeción de conciencia. El juez Bonin la acusó de sacato al negarse a firmar los papeles matrimoniales y tuvo que ingresar en septiembre en prisión durante seis días. El senador Ted Cruz afirmó tras su detención que los que están persiguiendo a King Davis creen que los cristianos no deben tener cargos públicos. El aspirante a presidente Mike Huckabee y Cruz se presentaron para desearle lo mejor e incluso pidieron dejar a King que se vaya o encerrarme en el lugar de King Davis. Cuando Davis volvió al trabajo, permitió a sus empleados que otorgaran estas licencias, siempre y cuando no llevasen su nombre en ellas.